¿Qué tal Conchel? ¿Qué tal Santito? Resultó el japonesito ¿Qué tal Conchel? ¿Qué tal Santito? Resultó el japonesito De prisión quiere, hotel cinco estrellas Para vivir con su esposa Según él, japonesa muy bella Y de alimentación, quiere una buena dieta Con lenguado, langostino, corvina y lomo fino Y como Che, Cus y Cusá Será su hombre en la cocina Y como Che, Cus y Cusá Será su hombre en la cocina Y para sentar su rica dieta Un rico vino Merlón francés Y para sentar su rica dieta Un rico vino Merlón francés Pide también para que lo juzgue A la fiscal Melida Colán Y como Che, Chino Pedrano Porque a ellos se les puede romper la mano ¿Qué tal Conchel? ¿Qué tal Santito? Resultó el japonesito Así se pasó de Conchel Qué rico japonesito En la percusión El maestro César Juray Así se pasó de Conchel ¿Qué tal Conchel? ¿Qué tal Santito? Resultó el japonesito ¿Qué tal Conchel? ¿Qué tal Santito? Resultó el japonesito Pide también para que lo juzguen a la fiscal Nelly Dacolá Y como fue a Chinomedrano, porque a ellos se les puede romper la mano ¿Qué tal Conchan? ¿Qué tal Santito? Resultó el japonesito ¿Qué tal Conchan? ¿Qué tal Santito? Resultó el japonesito